Sueño con besar tu boca y acariciarte por completo, tener cada espacio de tu cuerpo. Sueño con nacer entre tus brazos cada mañana y mirarte sin pudor. No sabes cuánto te deseo. Cada vez que escucho tu voz, mis días son distintos. Se alegra mi pensamiento. Me imagino verte así y estar cerca de ti. Conocer esa fusión de erotismos que tanto he aguardado. Apuesto mi vida entera a que eres ese hombre que tanto he buscado. Ese hombre de cuatro décadas con el que quiero demostrar mi ilusión, mi fantasía, mi deseo. Juro y aseguro tener que puedo amarte una ilusión entera. Esa ilusión que me mantiene viva. Y no lo niego. Cuando todo esto retumba en mi corazón, estoy totalmente rendida ante ti. Imagino tus besos derramados en mi cuerpo. Eres mi mayor ilusión, una sonrisa desconocida, que queriendo o no, me fascina. Eres el sueño de un adolescente, una fantasía y el deseo de una veinteañera. Una mujer que está enamorada de un poeta, de un compositor, de un hombre entero como tú. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!